Ya estamos en el segundo día de pruebas Ahora estamos probando con aislante El café, ya lo hemos precalentado 40 grados Ahí se ve al fondo el cacao y el café Ah, 500, 500 grados, medio kilo de café ¿Qué hora es? 10 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana 65.3, temperatura 152 O sea, son las 10, esta una hora adelantado Son las 10 A los 3 minutos saco café Tiempo 65.1, radiación Y de temperatura 161 Pum, pum Pum, pum Pum, foto En observación Tiempo Tiempo Tiempo, 65 Tiempo 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 ¿Tiempo? 65 de radiación y 185 de temperatura. ¿Ya? Bruja. ¿Tiempo? 74.8, 197 de temperatura. ¿Pero cuánto ya tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto? 7.5. Que parece que mira cómo se mueve. Se mueve bien, ¿no? Tal vez el sol es bastante fuerte. Se llega el tiempo. 65. Ya se escucha. Temperatura 211. Hay que darle 30 segundos más, pues, hasta 10 y medio. Escuchen cómo suena. Están haciendo sombra en el Schaeffler. Cállense. Ya. Tiempo. No, 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 no. ¿Ya? No. No tiene a mi cámara ni... No. Ya tiempo. 65.3 de radiación. Ula. 221 de temperatura. Está quemando, ¿no? Sí, ahora sí. Aleja el Schaeffler. Pon, pon, pon... Entonces, cuando empieza, ahora cortamos, el Schaeffler se saca del foco. Cuidado. Allá. No, no, déjalo que gire, déjalo que gire. Hay que dejarlo ahí hasta el minuto 11. Ya, ahora... Para que se saliente un poco más. Para ver cómo resulta. Ya, sigue sonando. La temperatura... Hay que poner algún castón para... ¿Ya? Sigue sonando, pero sin Schaeffler se sigue reventando. Ya escucha. Sigan los cracks. Un minuto más después de que se sacó. Sácalo. ¿Paro? ¿Paro? Sí, sí. Y sácalo, sácalo. Ahora se para. Se saca. ¿Cuánto está? En minutos 11. Minuto 11, ¿puedo? Se retira tampoco. No puedo. Mueve con la cuchara. ¿Salió? Sí. Sí, sí, sí. Un poco. Ya está hecho. Ya está más rico. Gíralo un poco, Luis Miguel, para que el agua ahí. El nuevo sistema, nuevo sistema. Por si acaso, ponlo ahí abajo, no hace que se caiga en el... Un poco, pero si acaso, ponlo ahí abajo abajo para... Ahora está lindo, lindo. Un poco, no hace que se acaso, no? ¡No hace que se acaso, no! Dejando a dejar el agua ahí abajo. ¡Esto es así! No hace que va. Básalo. ¡Cámonos aquí! ¡Vamos un poco! ¡Vamos de la cosita! eso es un pequeñamiento no, que rico esos de estarán al principio algunos se quedan ahora vamos a probar es mejor darle un máximo RPM listo, muy bien, un aplauso muchachos aplausos aplausos aplausos